El jardín de todos. El jardín de todos. ¿Y con qué colores los pintaron? Veo que tiene un montón de colores. Con... El amarillo, el negro, marrón, rosa, rosa, verde, azul, más verde y color piel. ¿Demoraron mucho en pintarlo? No, tres días. ¿Tres días? ¿Vos cómo te llamás? Tiziano. Tiziano, contame, ¿cuántos días demoraron en pintar el mural? Tres días. Tres días. ¿Y qué usaron? ¿Qué materiales usaron? ¿Pinturas? Pinturas, rodillos, pinceles, pinceles. ¿Sí? ¿Y la señora les ayudó? Sí. ¿Tu nombre? Lolo. ¿Lolo? ¿Y a quién querés mandarle saludos vos? A mi mamá y a mi papá. Ahora, todos juntos saludando. A ver, para la casa que los van a ver. Hola. 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 Ahí está. Ahí está. Hola. Hola. Gracias.